Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación por la invitación a este ciclo justamente de Voces en la Pandemia. Mi nombre es Pablo Di Napoli, soy docente de la materia Teorías Sociológicas del Departamento de Ciencias de la Educación e investigador asistente del CONICET con sede en el instituto. Pero actualmente me encuentro de licencia porque estoy realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Aquí estoy desarrollando un proyecto a partir justamente de una beca postdoctoral. Pero en el ISUE dirijo actualmente dos proyectos, uno es un Filosit y otro es un PIC. Y quiero mencionar brevemente a mis compañeros con los cuales trabajamos día a día en el instituto y compartimos diferentes intercambios y reflexiones de las cuales algunas, pocas, quisiera compartir en este video. El equipo está conformado por André Iglesias como co-directora del Filosit, Natalia Levy, Sebastián García, Verónica Silva y Leticia Pogliagui, que es investigadora del ISUE, el instituto donde estoy acá en México, y ella forma parte como investigadora en el exterior del PIC. Bueno, los nombres de los proyectos son bastante largos, van a estar apareciendo en el video, pero sí quisiera remarcar el eje central, digamos, de estos objetivos, que tienen que ver básicamente con analizar, indagar en la conflictividad, los conflictos y las estrategias de convivencia en las escuelas secundarias del área metropolitana de Buenos Aires. En uno de los proyectos, abordándolo más desde el espacio áulico, tomando comunidad de análisis a las clases escolares, y en el otro proyecto, centrándonos más en las cuestiones de sociabilidad de los estudiantes, tanto dentro como fuera de la escuela. Bueno, una vez hecha esta presentación formal, quisiera adentrarme o compartir con ustedes dos cuestiones. Una que tiene que ver un poco con aprovechar, a contar la situación actual en México a partir de la investigación que vine a hacer, y otra que tiene que ver con las actividades que venimos realizando en este contexto de pandemia con el equipo de investigación del ISUE. Bueno, la situación en México es particular, como en todos o en cada uno de los países, México gestionó y gestiona la pandemia de una forma diferente a Argentina, pero una cuestión en común es el cierre de los establecimientos educativos, ¿no? Por lo menos en su arquitectura, ¿no? En el espacio físico, esa clausura, que fue más o menos en la misma época que en Argentina, fines de marzo. Ahora, en la UNAM, pasaba o había una situación particular, ¿no? Cuando yo llego estaba bastante convulsionada. Estaban prácticamente en la mitad de los planteles, tanto escuelas secundarias, bachilleratos, digamos, como facultades, estaban tomadas. Yo acá vine a desarrollar un proyecto que tiene que ver con la conflictividad en la UNAM, a partir de dos ejes, dos cuestiones. La primera tiene que ver con los ataques violentos de grupos porriles. Los grupos porriles son grupos de choque conformados por estudiantes y ex estudiantes que históricamente respondieron a las autoridades universitarias y que tienen diferentes conformaciones, actividades deportivas, no deportivas, pero sobre todo se han utilizado y han hecho de contrapeso al movimiento estudiantil como grupo de choque, incluso rompiendo ciertas huelgas estudiantiles. Y la otra cuestión tiene que ver con las denuncias de violencia sexual, un tema que está muy fuerte en todo México, pero sobre todo en la universidad, en la UNAM, donde se inició un ciclo de protesta por estas cuestiones en octubre de 2019. Entonces, cuando yo llegué me encontré con ese marco, y en ese marco también llegó la pandemia. Y la pandemia impactó muy fuertemente en ese proceso porque lo interrumpió, ese proceso de protesta. Sin embargo, más de nueve establecimientos, planteles, continuaron tomados, incluso cuando habían cerrado las escuelas y las facultades. Mi trabajo de investigación se centra en lo que son las escuelas de nivel medio superior, que equivaldrían como a los últimos tres años de nuestro secundario. Y son colegios y escuelas preparatorias que dependen de la UNAM. Entonces, la principal demanda justamente tiene que ver con las violencias de género que sufren las estudiantes históricamente desde hace años, en su mayoría de tipo sexual y con fuerte connotación sexista, que vienen sufriendo desde los profesores y desde los compañeros. Es una demanda histórica, pero que ahora está muy a flor de piel y fue la causante de este ciclo de protestas, que incluso con un fuerte activismo feminista, muchos de los planteles estudiantiles estuvieron tomados solo por mujeres, por agrupaciones separatistas, con asambleas separatistas, en las cuales los hombres no pueden participar. E incluso todo este ciclo llevó a modificar tres artículos que tienen que ver con cuestiones de violencia de género del Estatuto Universitario. O sea, algo que es un núcleo muy duro y muy difícil de modificar, en este momento se ha logrado. Este ciclo se interrumpió, algunos establecimientos siguieron tomados, incluso el último fue la Facultad de Economía, que se levantó el 28 de agosto, hace muy poco, y que implicó seis meses de toma y más de, o no, 12 mesas de negociación con las autoridades, que es muy interesante ver ese ciclo de mesas de negociación, porque cómo fue girando la mirada propia de las autoridades, digamos. Incluso un poco lo que pasó con mi trabajo, que me encontré con que vine a hacer algo, que lo tuve que modificar, no quisiera decir reperfilar, pero una de las cosas que implicó es virtualizar lo que es mi trabajo de campo. O sea, yo no pude acceder a las escuelas y el contacto con los estudiantes, lo empecé a realizar de modo virtual a través de internet y redes sociales, y también de relevar una serie de documentos, por ejemplo, pliegos, comunicados, y de diferentes tipos de información a través de estas tecnologías digitales, digamos, ¿no? Pero fuertemente a través de internet y las redes sociales. O sea, que esto implicó en mi investigación todo un giro teórico y epistemológico. Y lo otro que les quisiera compartir tiene que ver con, bueno, qué actividades fuimos haciendo en el equipo de investigación. Por suerte, entre comillas, nosotros habíamos hecho el trabajo de campo el año pasado. Habíamos trabajado en tres escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habíamos trabajado en una escuela normal que atendía fundamentalmente a sectores populares y con estudiantes con situaciones de alta vulnerabilidad social. Una escuela ex-EMEM de las escuelas de la ciudad que nacieron originalmente con toda una propuesta de convivencia diferencial o tratándose de diferenciar de las escuelas secundarias y una escuela bilingüe cuyos estudiantes casi todos eran de un alto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, cuando fuimos a hacer justamente este año hicimos las devoluciones, lamentablemente, virtuales en una especie o ciclo de realimentación que nosotros hacemos con el equipo directivo y con docentes y nos encontramos con que la escuela bilingüe, por ejemplo, había podido rearticular su dinámica escolar a través de su plataforma virtual que ya venían usando, por ejemplo, todas las comunicaciones se hacían con la familia por esa plataforma. De hecho, una de las cosas que contaban los estudiantes era que había como una resignificación de ratearse. Uno ya no se podía ratear. Se podía ratear, pero automáticamente se pasaba la falta y era una cuestión de una hora que ya la familia se enteraba, ¿no? Entonces ya uno no se puede ni ratear, digamos. Esa picardía juvenil se perdía. Y entonces con clases sincrónicas y en la otra escuela los docentes y los directivos se manifestaron muy preocupados justamente por la desconexión de los estudiantes. Costaba mucho mantenerlos conectados. Con algunos habían perdido conexión. Y realmente se hacía muy difícil. Incluso, bueno, lo que era el reparto de las bolsas de comida había aumentado la cantidad de familias que por ahí viajaban una hora y media o dos para ir a buscar cada 15 días esa bolsa de comida. E incluso esa cuestión era una cuestión conflictiva. Incluso el año pasado, cuando el gobierno de la ciudad no les otorgaba todas las viandas escolares que necesitaban, no había para todos los estudiantes que querían y eso implicaba una cierta conflictividad en el reparto de esas viandas que eran escasas, ¿no? Entonces, esto como para dar cuenta lo que pasaba el año pasado y el contexto en el cual se encuentran ahora y cómo eso se ha atravesado también por, bueno, por dinámicas que venían de antes, ¿no? Entonces ahora realmente están en una situación particular. Nosotros lo vimos cuando fuimos a hacer esas devoluciones y nosotros como equipo nos juntamos una vez por mes y en los debates, intercambios, en el análisis de lo que habíamos hecho el año pasado y lo que estaba pasando ahora empezamos a pensar ciertas cuestiones y, bueno, decidimos cómo abrir estos debates y armar un conversatorio con docentes de diferentes niveles educativos sobre qué estaba pasando con la escuela, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente en la escuela secundaria en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces nos planteamos como dos preguntas dilemáticas que tenían que ver con cómo se reconfigura la convivencia espaciotemporal de la escuela y el hogar en tiempos de pandemia y que implica virtualizar las clases y sostener el vínculo, ¿no? En esta modalidad. Entonces hay una de las cosas que fuimos charlando, es un conversatorio que pueden, puedo dejar el link para que lo puedan visitar e incluso producto de ese conversatorio escribimos un artículo que esperemos salga pronto justamente en la revista Espacios de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, una de las cosas que nos preguntábamos es cómo se trastoca la temporalidad escolar, ¿no? Temporalidad escolar y hogareña. Y cómo ese trastocamiento es diferencial en función del nivel socioeconómico, porque el impacto que tiene la escuela es diferente en la biografía de los jóvenes, sean de sectores altos, digamos, socioeconómicamente o bajos, ¿no? Y no solo eso, sino también por el género, ¿no? Por el origen étnico. Por ejemplo, una de las cuestiones que también realicé fue una encuesta a estudiantes secundarios, que armamos una encuesta colaborativa con estudiantes de la Maestría de Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, en la cual, por ejemplo, una de las estudiantes, al preguntarles qué es lo que más te costó acostumbrarte a este contexto, decía, es estar todo el tiempo limpiando mi casa, ¿no? Entonces, justamente, la escuela en ciertos sectores era un lugar de refugio, digamos, era un lugar o de suspensión de esas actividades que, por supuesto, volvían de la escuela y se tenían que poner con esas cosas, o se tienen que poner con esas cosas, mientras que jóvenes de otros sectores socioeconómicos pueden disponer de, por ejemplo, una jornada extendida, una doble jornada, como era una de las escuelas donde estuvimos trabajando, e incluso en actividades sociales o culturales que incluso son valoradas por la escuela o actividades extracurriculares de la escuela, como solía suceder. Entonces, acá es como esta, digamos, suspensión o clausura de la arquitectura escolar, impacta de forma diferente en los jóvenes, digamos, en términos de lo que Gonzalo Sarabía habla de la escuela total y la escuela cotada, ¿no? Entonces, acá vemos como la escuela sigue vigente, está actuando, los docentes están más presentes que nunca, pero hay dos de los pilares que se trastocaron y que tienen que ver con el almanaque escolar y con la arquitectura escolar, ¿no? Entonces, incluso hay una predominancia del tiempo sobre el espacio, porque justamente se habla de continuidad escolar, ¿no? O continuidad pedagógica, perdón. Uno va viendo, incluso como docente, cuántas clases tiene que dar, ¿no? Ahora, el espacio queda en un segundo plano. Queda en un segundo plano porque siempre es el mismo también, ¿no? Y queda en un segundo plano cuando es muy importante, porque incluso a veces no existe ese espacio, ¿no? Estamos pensando, a ver, de cómo generar ese espacio continente, ¿no? Que dice Diana Massa, de poder lograr construirlo como la familia lo construye, ¿no? Y que tiene que ver con, no justamente con espacios propiamente dicho, o con cuestiones que hacen en el espacio, que tienen que ver, por ejemplo, con el silencio, ¿no? Con una mesa, con un momento para poder hacer la tarea, para poder hacer diferentes cuestiones, ¿no? E incluso pensar en cómo la virtualidad también requiere de una cierta autorregulación para los jóvenes, ¿no? Quienes disponen de clases sincrónicas, bueno, hay ciertos horarios por cumplir, que incluso los jóvenes en la encuesta que realizamos dicen que es una de las cosas que se les complica, ¿no? Que más les cuesta de acostumbrarse a esos tiempos e incluso organizarse para hacer las tareas, que dicen que son más que las que tenían antes, ¿no? Entonces, quien tiene clases sincrónicas, le es más sencillo, en principio podríamos decir, forjar esa autorregulación, porque hay horarios estipulados. Ahora, diferente es cuando llega la tarea, ¿no? Por un mail o por un video grabado, ¿no? Entonces, por ahí, quienes no tienen esas clases sincrónicas requieren de una mayor autorregulación para poder realizar esa tarea. Y eso requiere una cierta formación que no siempre está, o que cuesta generarla si, por ejemplo, no estás espacio-continente. Entonces, esas abordamos algunas otras cuestiones, pero ya estoy excedido en el tiempo. Pero sí quisiera focalizar en el segundo eje, que tiene que ver también con cómo se ve a los docentes, ¿no? Cómo los docentes se ven. Primero, en resignificación del oficio docente. Recordemos, hace poco, muy poco tiempo, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires llamaba a la gente a ser voluntaria, ¿no?, para las escuelas mientras los docentes estaban de paro. Bueno, ahora los docentes están trabajando más que nunca y, sin embargo, está lleno, o se requiere, voluntarios, o sea, de acompañar a los chicos. Y ahí mismo, padres, familiares, madres, tutores, todos están viendo que no es tan fácil ese acompañamiento. No es una cuestión de voluntad y de vocación, sino que es una profesión, es un oficio, y es un saber determinado, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay una resignificación del oficio docente importante, incluso en toda la comunidad, cuando muchas veces su tarea es desprestigiada, ¿no? Y, por otro lado, cierta humanización del docente. Porque el docente abre una ventana a su casa. Entonces, sus hijes pasan por ahí en una clase, aparece una mascota, los estudiantes ven una pared, un cuadro, y dicen, ah, qué lindo cuadro. Conocen algo, cierta intimidad del docente que hace a una humanización, ¿no? O conectarse desde otro lado, también, entre los docentes y los estudiantes. Y, por último, quisiera mencionar una de las dificultades que están, que los propios docentes y estudiantes están mencionando, que tiene que ver con la pérdida de la grupalidad, ¿no? Que una clase sincrónica virtual hace muy difícil recuperar. Primero la clase fue un momento de encuentro, entre los estudiantes, pero también después cómo poder trabajar colaborativamente, ¿no? Cuando el seguimiento muchas veces se torna individual, cuando cómo cuesta para que trabajen en grupo, y es un gran desafío y una gran preocupación de los docentes, y nosotros en este conversatorio tratábamos de plantear cómo se podía trabajar esta cuestión justamente a partir del espacio de tutoría, ¿no? Un espacio presente en la escuela secundaria, muy importante, y que sería, y es, importante recuperarlo en este contexto para poder trabajar grupalmente desde la virtualidad. Bueno, espero haber hecho surgir preguntas, más que respuestas, y expresar una voz, una mirada sociopedagógica de algunos puntos de este momento tan difícil de pandemia. Así que me despido, espero que estén bien, y bueno, vuelvo a agradecer nuevamente este espacio. Gracias.